La compra de un auto es uno de los elementos más estresantes, pero si me escuchas te voy a dar cinco ideas que te van a ayudar a que no seas tan estresante y que no puedan tomar ventaja de vos, porque seamos sinceros, todos sabemos que la compra de un auto hay todo un proceso, tienen las concesionarias, los dealers, tienen todo un proceso que nos llevan de un lado al otro para que para ir de a poco sacando uno y otros dólares de nuestro bolsillo. ¿Cómo negociar ese precio? ¿Qué tenemos que hacer para negociar el precio? Acuérdense de esto, primero y siempre tenemos que buscar un préstamo antes, antes, léanlo bien acá, hay que buscar un préstamo antes, vean, busquen. Al buscar un préstamo antes, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Estamos controlando nuestro crédito? ¿Estamos viendo cómo estamos financieramente? ¿Estamos ahorrando? ¿Nos vamos a tener una charla? Pero a mí siempre, si yo quiero comprar bien, lo primero que hago es establecer más o menos dos, tres meses de antemano y empezar a hablar con distintos bancos. Cuando uno va y habla con un banco y le dice, mira, no necesito, pero ¿qué servicios tienes? Ah, ¿tenés préstamo? ¿Y qué préstamo de un auto? Mira, cuando uno no tiene la necesidad de comprar, es cuando ellos te dan el mejor producto, pero cuando vos estás como, mira, vi este auto y lo quiero comprar, ¿qué crédito me das? Ahí está, listo, sonaste. Acuérdate, busca ese préstamo antes y para buscarlo, ¿cuál es tu puntaje de crédito? ¿Cómo estás ahorrando? ¿Qué sería el segundo punto? ¿Cierto? Buscar el crédito y el puntaje de crédito te va a ayudar a determinar la tasa de crédito y la tasa es muy importante. ¿Por qué la tasa es muy importante? La gente no se da cuenta. Pues fíjate lo que hacen en el banco cuando vas a una concesionaria. ¿Qué es lo que ellos siempre tratan de decirte? ¿Cuánto vas a pagar mensualmente? Ellos no te hablan de cuánto va a costar el auto. Es más, te lo hacen difícil de que entiendas el valor real del costo total del auto. Te lo hacen difícil. Los que dicen, ah, bueno, y ahora peor, te usan únicamente ese numerito. Y no, pues si 400 dólares, ¿pero cuánto estoy pagando? ¿Y dónde está? El puntaje de tu crédito. Cuando estás por comprar un auto, cuidado. Si estás comprando este mes, el mes que viene, en tres meses, cuatro meses, paga todas las cuentas en término. Por lo menos los 90 días antes de que compres, paga todas las cuentas en término. Págalas antes si podés. Paga la tarjeta de crédito, limpiarlas todas. Paga todo para que tu crédito suba. Eso es importantísimo. Es la mejor forma. No lo puedes hacer un mes antes. Tienes que hacerlo 60 días, por lo menos 60 a 120 días. Empezá a pagar todo. Empezá a mantenerte todo. Y te vas a ahorrar miles, miles de dólares. Porque en un auto de 30 mil dólares, te puedo asegurar que un auto de 30 mil dólares, te vas a ahorrar 5 mil, 6 mil dólares. Si lo haces bien, con un buen crédito. Entonces, el punto uno es buscar un préstamo. Pero para buscar ese préstamo, lo que yo necesito es tener un puntaje, un buen puntaje que va a determinar la tasa de interés. Le va a ayudar al banco a darme, a demostrar que yo puedo obtener una buena tasa de interés. Que eso es lo que vos querés. Entonces, para negociar la compra de un auto, cuando estamos negociando la compra de este auto, lo que yo tengo que hacer, primero de todo, primero, primero de todo, tengo que ir y buscar ese préstamo. Empezar a tener esas ideas de préstamo. Hay veces, te digo, me ha pasado que una vez entendiendo las ideas de otros préstamos, he estado en la concesionaria y en la concesionaria han mejorado. Porque tienen la presión de no solo vender autos, sino también de vender créditos. Entonces, te van a mejorar ese crédito si vos lo tenés. Créeme. El tercer punto. Un auto nuevo, pedí varios precios, cotizá. Para todos los autos nos conviene. Hoy en día, tenemos distintas formas. Cualquier auto, vas, hay distintas páginas que te dan los valores de los autos, que te dicen cuánto vale, cuánto puedes pedir, cuántas millas. Empezar con, educate en eso. No, no vayas un día y te agarres toda la ansiedad de comprar, porque lo vas a pagar 5 mil, 10 mil dólares más caro. Busca, empeza a entender sobre el auto. Hacete una agenda. En tu agenda todas las semanas, invertí una hora, dos horas, en entender que lo que, y esa, esa, esa hora por semana van a ser como 500 dólares por semana. Acuérdate. Empeza a entender lo que quieres. En toda negociación, ustedes saben, acá yo siempre muestro la hoja esta, la hoja de preparación. En toda negociación, en mi libro, yo te muestro, en mi libro, Nunca temas negociar. Yo te muestro cómo tenemos que hacer este tema de negociar. ¿Por qué es tan importante? Y para que sepas, yo me dedico a esto. Soy experto en negociación. Soy el fundador del Instituto de Negociación acá en Estados Unidos. Escribí este libro, Nunca temas negociar. Y creo que más importante que las universidades están, los clientes con los que trabajo, en la metodología que he desarrollado, nunca en metodología empática, historia persuasiva, una metodología de estrés, que está utilizada más de 16.000 ejecutivos en todas partes del mundo. Suscribite a nuestro canal, en nuestro canal, vas a ver, la realidad vas a ver que estamos trabajando fuertemente en mi libro, ha estado, ¿verdad?, best seller, acá en Amazon. Así que te recomiendo, entendí esta parte, porque esto te va a ayudar, esto te va a salvar miles de dólares. Entonces, sabemos, tenemos bien claro que lo que queremos es, si yo quiero comprar un auto, busco el préstamo. Si busco el préstamo, me doy cuenta que tengo que ver mi puntaje, 120 días, 90 días antes. Siempre busco, busco cotizaciones, no voy a uno, busco cotizaciones en distancia. Si yo quiero, si yo, fíjate, este es un secreto muy bueno, si vos querés llevar el auto al servicio, a algún lugar cerca de tu casa, busca a esa concesionaria, pero no vayas a negociar a esa concesionaria. Anda a una concesionaria más alejada, busca, habla, anda y mostrate en otras concesionarias que estén más lejos, habla con ellos, educate vos, esa charla, ¿no es cierto? Y yo te pido, busca mi libro, te vale 15 dólares, y estos 15 dólares te van a salvar 3 mil, 5 mil, 10 mil dólares en tu próxima negociación. Invertí ese tiempo, ¿para qué? ¿Por qué? Porque vas y negocias un precio con una concesionaria que está alejada. Una vez que uno entiende eso, es parte de la preparación. Yo te digo que hagas dos negociaciones antes de ir a la concesionaria que está cerca tuyo. ¿Por qué la concesionaria que está cerca tuyo? Porque quieres llevarlo, una vez que yo compro el auto ahí, lo llevo ahí a que me lo arreglen, lo llevo ahí a que le hagan el cambio de aceite, lo llevo... Entonces, no quiero entrar en una negociación con ellos hasta que yo no esté preparado. Porque a lo mejor, si yo después me doy cuenta, voy a decir, bueno, pero vos me dijiste tal cosa, tal otra, o por ahí, los gerentes, hay varios gerentes. ¿No te has dado cuenta que vamos a las concesionarias y hay varios gerentes, y viene uno y te hacen sentir bien, y te dan café, y te hacen sentar, y te hablan esto, lo otro, y el precio del auto tuyo te lo bajan, y el otro lo suben. Entonces, lo más importante es, busca cotizaciones, entiende las cotizaciones. Podemos hablar de mil distintas técnicas que se hacen y que se dicen, pero al final y al cabo, todas las técnicas las vas a cortar si vos vas y negocias el auto que vos querés con otras concesionarias donde no querés comprar. Me escuchaste bien, vos vas a negociar a otras concesionarias donde vos no querés comprar. Entonces, vos vas, le pedís, mostrame esto, mostrame lo otro, mostrame lo otro, y decís, mira, lo tengo que pensar. A ver, mostrame, armaste los papeles, invertí tiempo en ello. Entonces, una vez que empezás a prepararte, que empezás a entender, sabes que no vas a tener miedo, nunca vas a tener miedo a negociar. Vas a utilizar la empática historia persuasiva. Vas a entender cómo comprender al vendedor. Vas a ir al final del mes, ¿no es cierto?, donde ellos están más apurados a vender. Vamos a tener distintas cosas. ¿Para qué? Para buscar distintas cotizaciones. Entender del precio. No hay mejor forma de negociar el precio que es entender otras cotizaciones. En el libro esto, lo otro. Y no nos vamos a decir de golpe. No vamos a ir a mostrarnos los sábelos todos. Por favor, no hagas eso. Hay gente que dice, oh, no, no, no voy. No, 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 no. Vamos a que nos eduquen. La persona que escucha más es la persona que más poder tiene. No te olvides de eso. Si vos escuchas más y si vos estás hablando mucho, es porque estás demostrando debilidad ante el vendedor. Entonces, vas a hacer preguntas. ¿Qué preguntas? Vas a hacer las preguntas que vos te vas a dar cuenta porque vos fuiste a otros concesionarios. Por lo menos dos, otros dos concesionarios que vos no quieras comprar, fuiste y investigaste. Con todos tenés muy buena relación porque a lo mejor tenés que volver. A lo mejor decís, no, mirá, a ese precio me conviene volver. Voy y lo compro allá. Pero vamos investigando. Y ellos se van a dar cuenta. Se van a dar cuenta de dónde vivís. Van a decir, ah, este vive a dos kilómetros de acá. O este vive a 60 kilómetros de acá. No es mi cliente. Le doy un precio bajo. Perfecto, ponémelo por escrito, dámelo por escrito. ¿Qué es lo que es? ¿Qué cosa? A ver, no quiero, quiero estar seguro que es el mismo auto. Quiero, y eso lo haces. Entonces, eso, eso tenemos que hacer. Y una cosa clave en toda negociación es, ¿para qué lo necesitas al auto? ¿No es cierto? Necesitas al auto para ir a clase, para todos los días, para el fin de la vida. Eso va a ayudar, ¿por qué? Porque esa necesidad te la van a captar. Si yo necesito el auto, vos fijate, si yo necesito el auto para tener un auto mejor que mi vecino, ¿me va a salir más caro? Si ellos consiguen eso, si ellos consiguen darse cuenta de eso. Y hay gente que justamente hace eso. Va a decir, no, quiero comprar un auto porque mi vecino se compró un Mercedes, y ahora quiero comprar un auto más caro que él. Te lo van a vender más caro. Es lo que van a hacer. No, te van a hacer ahorrar. Entonces, fíjate, entiende cuál es tu necesidad, ¿no es cierto? Cómo lo vas a usar, para qué lo vas a usar. Y en base a eso, yo te aconsejo que entendiendo la empática historia persuasiva, entendiendo el modelo de negociación, vayas dando información de forma tal de que ellos te den la información que a vos te hace falta, no que a ellos le hace falta. Por eso, este es un punto clave, entender. Mucha gente no se da cuenta de que yo tengo que entender para qué quiero el auto, ¿no? Y en base a eso, yo voy a ir analizando y voy a ir dando ideas de por qué lo quiero. Porque la gente te va a persuadir, y cuidado con esto, te va a persuadir en una forma de que van a trabajar para que vos te des cuenta que sos coherente. Y vos vas a decir, ¿qué es eso, Pablo? Mira, el método de Cialdini es la parte de persuasión donde la gente trata de ser coherente. Y eso es lo que utilizan estos vendedores. Son muy hábiles en la parte de persuasión. Entonces, sentar, tomar café, sentarte incómodo, con aire acondicionado, calefacción, con esto. Te van a hacer sentir como, y vos tenés que estar preparado para que esa persuasión no llegue a tu cabeza y trabaje en contra tuyo. Vos tenés que entender para qué lo querés el auto, saber qué vas a decir y qué no vas a decir, cómo lo vas a decir y cómo lo vas a expresar. Todo eso lo podemos ir viendo. Pero fundamentalmente, una persona que entiende esta parte, vas a entender las bases. ¿Para qué? Una vez que vos acordaste un precio, después vas a la parte de finanzas y te van a ofrecer algo más. Y después van a otro y después van a ofrecer. Y siempre hay un extra, un extra, un extra. Una de las partes de persuasión que todos usan es, si yo te vendo un auto de 30 mil dólares, es mucho más fácil, después de haberte vendido el auto de 30 mil dólares, hacerte que compres el tapizado de cuero. Pues yo te digo, che, ¿querés tapizado de cuero en tu casa por 3 mil dólares? Me decís, no, 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 que te el perro, etc. Pero si te digo, ¿querés tapizado de cuero en tu auto por 3 mil dólares? Al principio te vas a decir que no. Pero si después compraste los 30 mil dólares del auto, yo no te voy a decir por 3 mil dólares, te voy a decir por unos 30 dólares extra, por unos 15 dólares extra. Y vas a decir que sí. ¿Qué es lo que hacen? Ven el monto y lo dividen en cuántos meses. Y terminás comprando algo que si el auto también va a estar, el perro también va a estar en el auto. Yo digo que no. Analiza para qué es lo que eres, cómo lo vas a usar. Y vamos a analizar, vamos a ser muy, muy, muy expertos en las cosas que vamos a ir diciendo. Para que ellos sepan lo que nosotros necesitamos, pero no sepan de más. Que ellos trabajen para nosotros. Y nosotros entender, ¿por qué? Porque tenemos claro el precio. Tenemos claro el préstamo nuestro, la posibilidad. Tenemos claro el crédito nuestro. Tenemos claro las cotizaciones. Y sé lo que quiero. Esos son los puntos fundamentales. Por ahí la gente habla mucho, mucho, pero yo quiero que vayas a las bases. A la base de toda negociación te lo va a dar estos puntos. Después de esto, después de entender esto, yo quiero que seas realista y analices tus finanzas. Mira acá, ¿ves? Analiza tus finanzas. ¿Por qué te pido que analices tus finanzas? Porque una vez que vos has estado en varias negociaciones con esta gente, es cuando uno realmente se empieza a dar cuenta. ¿Para qué va a usar el auto? ¿Para qué estoy invirtiendo tanto dinero en este auto? ¿Por qué lo estoy comprando? ¿Para qué estoy tomando este crédito? A lo mejor me convenga, a lo mejor me convenga otra cosa. Mantener ese crédito, mantener mi auto y comprar una casa. O comprar un inmueble y que lo pueda alquilar. Y que después, o sea, ya empiezo a tener una realidad de lo que está pasando. Entonces, antes de ir a la concesionaria que vos querés comprar el auto, antes de tener experiencia con otro y hace estos cinco pasos, hace este análisis. Practica, fíjate en estos puntos, por ejemplo. Fíjate qué comentás acá. Porque todos te van a preguntar cuál es tu necesidad. Fíjate cómo buscás otros precios. Fíjate cómo mostrar los precios que has descubierto en Google, en esto. Analiza todas esas partes que te van a ayudar a comprar un auto. ¿Por qué? Porque si, acuérdate, ellos quieren que vos veas ese precio. 300 dólares, 500 dólares, 600 dólares. Y te va a ir incrementando, va a ir subiendo. Después hay que a los 300 o 400 dólares, 500 dólares del auto, le vas a tener que agregar seguro, le vas a tener que agregar... Hay un montón de cosas que el mantenimiento, un montón de cosas que hay que irle agregando. Entonces, mantenete firme, mantenete real, ¿no? Investigá porque tienen lugar para mover los precios. Fundamentalmente, cuando son autos usados. Cuando son autos usados, van a tener más posibilidad. Cuando autos nuevos, vienen bastante determinados. Pero el auto nuevo, ellos tienen bonuses. Tienen el bono, vienen los premios que ellos le dan. Le dan premios por la cantidad de autos que venden el mes. Entonces, un auto nuevo, si lo compras al principio del mes, es un poco como que no están interesados en darte un buen precio. Al final del mes, te van a decir, si lo cerrás hoy, si lo cerrás entre hoy y mañana, sí, te damos esto, te damos lo otro. Entonces, ahí generas la presión para obtener un mejor precio. Vos fíjate, vamos uno por uno. Punto número uno, los préstamos te va a educar y te va a servir a vos. Pedir a los bancos, busca bancos primero si quieres comprar un auto. Primero, que los bancos se den cuenta que no estás interesado en comprarlo ya. Segundo, el punto es que tu crédito, analiza porque eso va a determinar la tasa de interés. Un 20% va a ser que pagues el auto el doble a cinco años. Un 7%, un 3%, un 4%, eso influye muchísimo. No pagues intereses, compra el auto, busca eso. El punto dos, busca cotizaciones, educate en los precios de los distintos autos y educate en lo que vos querés, focalízate en esa parte. El punto cuatro, fíjate lo que vos querés, cómo lo querés, cómo vas a comentar, para qué lo querés, qué estás buscando del auto. Y cuando vayas, practica, acuérdate, quiero que veas cuando vos hablas con los otros, con la otra gente, que veas qué es lo que estás diciendo. Quiero que aprendas eso. Y después de ir a hacer dos prácticas en otras concesionarias, hace el análisis de tus finanzas. Fíjate, 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 esa es la mejor forma de negociar. Vas a ver, vas a obtener un auto, con cualquier negocio, con cualquier vendedor vas a tener un auto excelente si te fijas y buscas eso. Te recomiendo, compra el libro, está en Amazon, también tenés acá en YouTube, tenés un montón de videos. No te olvides, este libro fue Amazon Best Seller, o sea que te lo doy porque realmente, y ahí, acá abajo tenés este documento. Este documento te va a ayudar a prepararte, busca esto, y si sos como yo, que vas en el auto y te gusta escuchar, definitivamente te recomiendo buscar el audiolibro. Está en Amazon, está en Amazon, porque estamos en todas partes del mundo, desde aquel Instituto de Negociación de Estados Unidos. Así que, te recomiendo, nos estamos viendo, veamos, quiero mostrarte una táctica, una técnica de negociación que es la empática historia persuasiva. Es una forma de hacer llegar lo que vos querés a un máximo, a hacer realmente comprar con el mayor beneficio tuyo. Vamos ya mismo a ver este otro video, no te olvides, este libro está en Amazon, y vamos ya mismo a ver el video, pues quiero que ahorres. Si te ahorras 5 mil, 10 mil dólares, ponelo a invertir, pero no gastes dinero que no te hace falta. Para eso, negocia bien, vamos ya a ver, empática historia persuasiva, te va a ayudar a seguir invirtiendo y usando tu dinero.